¿Cómo vine? ¿Te grabo? No. ¿Por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no? Ay, no, sí. Vale, mire qué hermosa. Yo la quiero mucho, está hermosa. Siempre está pendiente, es una divina. Aparte, no es por nada, pero es una profesional. En todo lo que hace. En todo lo que hace. Profesional, educada, amorosa. ¿Te grabo? ¿De dónde está el grabo? ¿De dónde está el grabo? ¡Qué bonito! Ay, no, porque no me lo crean. Miren, no me lo crean, es hermoso, mirá. No, no, abrámoslo, abrámoslo. Ay, Dios. Mi amor, hace rato no me daban tantos regalos. Es la verdad, porque mil ochocientos diez. ¡A mí! Miren esto, es tan bonito, claro. ¿Eso fue qué, hace dos años? No recuerdo. Sí, como ahí estábamos, en Barú, ¿verdad? Nos vimos, esta hermosa y yo nos vimos en Barú. Y miren lo que hizo, qué belleza. Oye, precioso, mira. Aquí me voy a tomar el maravilloso café colombiano, ese que tanto me gusta. Mira. Divino, ¿eh? Con dedicatoria y todo. Es una divina. No sé. ¡Las viejo! ¡Miren mis regalos! Lo que no hace mil ochocientos diez, miren. ¡Miren! ¡Ay! Dice que es su amor, no lo sé. No estoy muy segura, ¿eh? ¡Sanle una divina!